Amigos, muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra y hoy les traigo un gran invitado, Juan Carlos Nadal, ingeniero mecatrónico, egresado de la UVM, que bueno, le ha metido al emprendimiento, ya he hecho y tenido proyectos exitosos, entonces pues para mí es un gusto tenerlo y traérselos y presumírselos. Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Pues Juan Carlos, la UVM pues es una universidad privada en México, lo menciono para nuestros amigos que nos escuchan y nos ven de otras partes del mundo, que bueno, es digamos una de las más prestigiosas y a mí me gustaría, porque la mayor parte de los invitados pues han sido de universidades públicas, de tecnológicos, del Tecnológico Nacional de México, ¿tú qué ventajas consideras que tenga una universidad privada a una universidad pública? Híjole, yo creo que de las mayores ventajas a lo mejor puede ser el tipo de personas que conoces. Por ejemplo, yo ya conocí a mis socios, conocí a varios maestros que me llevaron a empresas, que me llevaron a, me conectaron, pero francamente mi mayor desarrollo fue ya dentro de la parte, por ejemplo, de los concursos en toda la comunidad, fue con eso. A lo mejor en la universidad privada lo que nos daban eran más oportunidades para los cursos, los concursos, como que nos llevaron, pero realmente fue muy al inicio, ¿no? Fue la chispa que detonó, pero realmente todo lo demás fue por entrar al ecosistema y yo creo que eso independientemente de la escuela donde estés, es tu labor como enrolarte, ¿no? Y que dejarte llevar. Sí, sí, sí. Decimos aquí el, tú eres responsable de tu propio aprendizaje, ¿no? Sí, eso es válido en la universidad pública y universidad privada, siempre, siempre. Ahora, me habías platicado, porque hemos tenido la suerte de coincidir en estos días, que hiciste un proyecto, formaste tu empresa y tuviste la, pues la fortuna de poder vender el proyecto y la empresa, ¿no? Y eso, pues no sé tú, pero pues es casi casi el sueño de muchos mexicanos, de muchos ingenieros, de muchos estudiantes de ingeniería. Platícanos más o menos, obviamente, lo que nos puedas contar, cómo estuvo ese asunto. Bueno, mira, si hablamos de emprendimiento, yo creo que el inicio fue con los concursos de robótica, ya sabes, empiezas haciendo tus PCBs, empiezas haciendo tus proyectos, ves que funcionan, la gente lo ve y de repente no falta el que te dice, oye, no me podrías hacer esto, no me podrías hacer lo otro, los empiezas a realizar y de repente te das cuenta que puedes cobrar por lo que haces. Así inició, junto con dos de mis socios, nuestro primer negocio, nuestra primera empresa. Conforme vamos avanzando, entramos en este mundo del emprendimiento, nos ofrecen talleres, nos entramos a concursos, donde nos ofrecen clases, por ejemplo, allá de decir, ok, tú ya fabricas un producto y realmente alguien quiere este producto, hay un lugar en el mundo para esto, alguien te va a pagar por ello. Después de haber trabajado años en una idea, puede que alguien ya la haya hecho, quizás, o que haya una solución mucho más económica. Todo esto lo empezamos a ver, que es, por ejemplo, un producto mínimo viable. Eso nos llevó por ahí varios concursos. Tuve la oportunidad de trabajar con Walmart, ganamos un concurso de ellos para sacar un producto de retail a la venta. Ese proyecto todavía sigue en pie, yo tuve que salir de él por otras cuestiones, pero precisamente por ese camino de haber tomado la decisión de aprender ciertas cosas fuera de la ingeniería, fuera de, pues, a ver qué es ya una administración, qué es, en cuánto puedo vender, cuánto me cuesta fabricar algo, en cuánto lo puedo vender. Todo eso, pues, te va abriendo puertas y de repente nos voltean a abrir y dicen, oye, me gustaría absorber tu empresa, me gustaría hacerlo más grande, porque ya encontré este mercado que tú tienes las capacidades, tienes la experiencia, pero no sabes dónde entrar. Aquí yo te acomodo, haces una sinergia y así van saliendo los negocios, ¿no? Sí, y aquí me gusta mucho platicar que como estudiantes de ingeniería, pues, siempre nos vemos a futuro, pues, diseñando, haciendo cosas, pero lo que nunca se nos ocurre, lo que nunca se nos atraviesa, porque a veces, ¿cómo vamos a vivir de eso, no? O sea, uno piensa que te van a pagar, ¿no? Te vas a poner a diseñar y alguien va a llegar y te va a ventar el dinero y ya con eso la vas a hacer, ¿no? Pero la realidad, pues, es otra, ¿no? La realidad es que si vas a diseñar es porque o te están pagando en un puesto fijo que conseguiste por azares del destino o como ustedes, formas una empresa, te tienes que meter a la administración lo que todos los ingenieros o la gran parte de los ingenieros odiamos y posiblemente te metes a, pues, a sufrirle, porque cuando diseñas tu robot o diseñas tu proyecto escolar, pues, nunca te pones a pensar realmente cuánto te gastas, ¿no? O sea, sí gastas y ahí andas sufriendo y no te alcanza, pero en realidad no haces un plan y dices, a ver, ¿cuánto realmente tengo que gastar o cuánto puedo gastar para que esto funcione y, este, o me saquen 10 o posteriormente lo pueda vender? Entonces, parte de lo que mencionas es, ¿sabes qué? Tuvimos que aprender a administrar, tuvimos que aprender finanzas, tuvimos que aprender a importar, tuvimos que aprender a vender, que es así como que lo más complicado para nosotros, ¿no? Digo, yo sé que tienes buena labia, pero no sé si te haya costado trabajo esa parte, ¿no? Aprender a venderte a ti y a vender tu producto. No, claro, yo creo que aquí el ego juega un papel importante porque uno como ingeniero dice, ¿yo por qué voy a estar usando Photoshop? A lo mejor, ¿no? ¿Por qué voy a estar haciendo un comercial? ¿Por qué voy a...? Sales del área de confort. Y de confort de comidas, ¿por qué uno como ingeniero tiene constantemente que estar aprendiendo nuevas herramientas, nuevas técnicas en cuanto a lo técnico se refiere? Pero también en el área de confort, es decir, ok, yo no soy creativo, a lo mejor, o no este tipo de creatividad, o yo no voy a tener que hablar de un diseño de empaque, o yo que me voy a tener que andar preocupando de la parte de finanzas, ¿no? Pues alguien lo debería estar haciendo. Ah, de costo, ¿no? ¿Yo por qué me voy a preocupar lo que...? Yo voy a ocupar el micro que me interesa y ya, ¿no? O estar peleándote con los tiempos, ¿no? Si decir, pues es que esto tiene su importancia y la cadena de producción y o el desarrollo, el diseño, necesito estas pruebas, necesito estos datos. Y de repente llega alguien más y te dice, no, pues es que necesitamos que esto quepa de este tamaño, o sea, de este color y funcione así. Oye, pero eso con mi funcionamiento voy a requerir y los costos. Es toda una malla detrás que tienes que empaparte, a lo mejor no ser experto en todo, pero sí saber más o menos qué implica en los dos lados, como un desarrollador full stack, ¿no? Cuando dicen es que tienes el frontendor, necesitas tener noción de todo para poder realmente relacionarte y hablarle a ambos lados, ¿no? Decir, yo sé que vendiste esto, yo sé que el producto debe ser esto, pero los costos, pero el funcionamiento final y necesito estos tiempos y necesito... Es una locura. Y sí, de repente se hizo una lucha con el ego de, yo tendría que estar haciendo esto, yo me voy a dedicar a la computadora y de aquí nadie me va a sacar. Sí, 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 y es bien chistoso, chistoso y horrible, ¿no? Porque hay cosas que no piensas. No sé si ahorita te ha tocado lo que está pasando que hay escasez de microcontroladores. Entonces, en mi caso, por ejemplo, resulta que estábamos ocupando uno y ese ya no hay. O sea, ya se nos acabó, ya estamos así como que nada más arañando el stock de lo que queda y tienes que cambiar de microcontrolador, pero ya tienes PCBs impresos, entonces buscas uno que tenga retrocompatibilidad y que puedas avanzar hacia adelante y eso, pues como ingeniero no lo piensas, ¿no? Tú dices, ahí tengo, a ver, ¿qué hay en mi mesa? Y le pones ese, aunque sea de 80 patitas y ya no te importa nada, pero ya cuando te dedicas a esto y te das cuenta de que todo tiene que ver, pues entonces dices, a ver, vamos a ver, ¿qué microcontrolador ocupo este? ¿Cuánto me cuesta programarlo? ¿Cuánto tiempo tardan en programar cada uno de los chips? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Hay aquí en México, hay en China y en Estados Unidos? ¿Cuántos proveedores puedo conseguir nada más para esta pieza? ¿Por qué? Porque en un momento dado, si se te cae, como en este momento está pasando, si te cae la producción internacional, valemos, y ya nos había pasado antes, cuando fue el temblor en Japón, no sé si te enteraste, te llegó a pasar, pues las fábricas también, cuando fue el temblor, pasa lo de la, su planta de energía nuclear y también se detuvo mucho la producción, o sea, ya nos había pasado una vez y no nos prevenimos lo suficiente para la segunda vez, pero porque nadie lo pensó, nadie lo esperaba. Sí, realmente no me ha tocado escasez. Si acaso en productos muy nuevos, que alguien nos pide que incluyamos en específico, que es muy raro que un cliente te pide específicamente cierta parte, precisamente por la retrocompatibilidad o algo, algún procesador, que son muy nuevos y tenemos que andar batallando de este proveedor y te encargo y vemos, gracias a Dios, nunca nos ha pasado que tengamos stock de PCBs o algo así, donde tengamos que hacer una compatibilidad forzada, algo, una adaptación, no, creo que no. Si acaso, pues porque nos comprometimos en algún proyecto, tuvimos que hacer algún cambio muy drástico y pues ahí te las ingenias con lo que tienes, pero así de esa magnitud no, gracias a Dios. Bueno, ya te avisé, te puede pasar, ya no puedes decir que nadie te dijo, a mí nadie me dijo, entonces ahí andamos pariendo chayotes. Pero bueno, ¿qué es lo más bonito en el emprendimiento? ¿Qué te haya pasado, la situación o en general qué es lo más bonito e interesante del emprendimiento? Híjole, yo creo que el proceso, es muy bonito pasar como estudiante, es decir, yo puedo crear, yo puedo imaginar y realmente algo surge de mí, esta magia que de repente empieza a surgir, es muy lúdico, de repente, ¿no? Pero cuando ya pasas del otro lado y dices, es que tengo esta cantidad de dinero y esto finalmente es una empresa, entonces tengo que hacer que funcione y recuperar más de lo que había, cuando te das cuenta de que las buenas ideas sí venden, pero solo si alguien las está buscando o tienen cabida en algún lado, cuando logras dar con ese, yo creo que ese es el sueño de los emprendedores, lograr dar con esa necesidad, decir, yo tengo la solución, que generalmente no es una solución de una sola disciplina, casi siempre es multidisciplinaria, pero de repente dices, de aquí soy y ahora sí le invierto mi tiempo, mis noches, todo mi poder cerebral y da resultado y satisfaces una necesidad y satisfaces este problema, por completo, y además tú resultas beneficiado, yo creo que eso es, esa sensación es lo más bonito para mí, porque no solamente le haces un bien al mundo, sino que también tú encuentras un lugar en el que tú sales beneficiado, creces intelectualmente, creces económicamente y eso es un ganar-ganar enorme, ¿no? Sí, es lo que yo llamo el oscuro arte de juntar las ganas de comer con la comida, ¿no? O sea, no siempre nos pasa de que, ah, es que ya tengo este producto que es una megatorta cubana y te encuentras un cuate que tiene muchísima hambre y te la compran, ¿no? Ah, pues ya hicimos ahí el click y funcionó, y no siempre pasa, no siempre pasa, casi siempre cuando hacemos algo, inventamos algo, casi siempre andamos desfasados o atrasados o adelantados, y esa es como que la parte bonita, pero la otra, ¿qué es lo más feo que te ha tocado como emprendedor? Uf, yo creo que la situación más fea ha sido la ceguera de taller, que llaman, ¿no? Que estás tan clavado en un problema, lo solucionas, lo analizas, se te va tiempo, se te va dinero. Un año más o menos estuve trabajando en un proyecto, me toca ir a China y encuentro el mismo aparato que hace prácticamente lo mismo, que no es novedoso, que nadie lo voltea a ver, que es algo muy normal, que cuesta 10 veces menos de lo que tú lo pudiste hacer y lo que le invertiste tu vida durante un año prácticamente. Eso es lo más feo, pero es una gran lección, ¿no? Porque es esa ceguera. Sí, es esa ceguera que uno tiene que documentarse, ¿no? Esa es como que parte de lo que yo le pido mucho a, y le digo mucho a los muchachos, es, ¿sabes qué? ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres inventar algo? ¿Quieres hacer un proyecto? Esto investiga primero, ¿qué se parece? Si ya hay, si ya lo hicieron, cuánto cuesta, y a veces no es ni siquiera que esté más barato, sino cómo lo vendes, cómo lo ofreces, cuáles son las ventajas que realmente tienes, y si realmente sirve al mercado en donde tú estás, ¿no? Porque también me ha pasado que de repente los muchachos dicen, no, es que esto lo venderían bien en el campo. ¿Has pisado alguna vez el campo? ¿Has estado en un campo agrícola funcionando, de lo que sea? No, pues no. ¿Cómo sabes que lo vas a vender bien ahí si nunca has estado? Ah, pues yo digo porque es novedoso y es más barato, y así, o sea, si no vas y te paras, pues no vas a tener la información de primera mano, y son cosas que, digo, ahorita que me estás ayudando a comentarlas, es importante que lo sepan los muchachos, ¿no? Porque regularmente no tenemos estos espacios donde nos digan, vete por este camino, vete por el otro camino, no hagas eso, sí, hazlo, o mátate, ¿no? Porque ya al final de cuentas tan necios que somos todos, pues mátate y haz lo que te pegue tu gana, y ya cuando veas que no funciona, regresa, sí, ya te platico qué tenías que hacer. Sí, yo creo que a lo mejor el único consejo que yo tendría que decir es que no te enamores del problema, ¿no? Porque es horrible cuando alguien te dice, oye, pero es que le podrías cambiar, no, 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 es que esto, esto, y lo detiendes y no lo ve, no lo ve. Hay una anécdota por ahí, que hablaban de, creo que es Holanda o Ámsterdam, no me acuerdo en qué ciudad, que hay más bicicletas que personas, no me acuerdo, no me tomen la anécdota literal, pero resulta que llega este filántropo y dice, yo me voy a llevar todas estas bicicletas, porque las abandonan, ¿no? Las dejan en las calles, de repente me voy a llevar todas estas bicicletas a África, y las voy a llevar a un lugar donde realmente funcionen, y se las lleva para un contenedor, etc., va y las dejan, las personas empiezan a agarrar, África, me refiero así como tipo nacional geográfico, así. Sí, sí, sí. África es muy grande. Y regresa después de un mes para ver, pues, cómo ver resultados, si la calidad de vida de la gente había aumentado, qué efecto había tenido su inversión, y se llega y se da cuenta que la gente, pues, tomó las partes de las bicicletas, hizo parrillas, hizo zapatos con las llantas, y las desarmó y las deshizo, ¿no? Y, pues, es que, pues, ¿por qué no las usan para transporte? Ah, porque nadie, ahí había pedido un transporte, pero ellos necesitaban donde cocinar, con que caminar, y eso nos lo decían mucho en las clases que nos daban, ¿no? O sea, primero, empápate del problema, empápate de la... y consíguete a tu experto, ¿no? Así en el campo, consíguete a un agrónomo, consíguete a alguien que sepa de primera mano, y ahora sí metiste en 20, ¿no? Sí, 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 y fíjate que eso es parte de lo que yo he visto en las universidades privadas. Sí es verdad, a lo mejor no les meten tanto tema técnico, pero sí les meten mucho el tema administrativo, mucho el tema de emprendimiento, y está bien, o sea, al final del día está bien, porque a lo largo de la vida, digo, yo soy egresado de la UNAM, universidad pública, tú sabes que mi conocimiento es más técnico que administrativo. Bueno, ahorita ya más o menos, ¿no? Pero al inicio pues era más técnico, y pues te vas dando cuenta que lo técnico lo puedes aprender, bien que mal, una, dos, ¿no? Ahora es que te agarras a la Tony Stark y te pones a aprender las cosas en una noche, ¿no? Pero el administrativo es más difícil, es... Yo lo considero más difícil porque necesitas un entrenamiento en el cual tú visualices todo el mercado, visualices toda la nación, visualices todo lo que está pasando en el mundo, y veas si eso que está pasando en el mundo te va a afectar a ti con lo que tú quieres emprender y con lo que quieres hacer, y a veces pues no nos damos cuenta de que venía una pandemia y todo el mundo nos agarró con los pantalones abajo y no supimos qué hacer y este tipo de cosas. Cuando hay gente que desde antes ya venía planeando qué era lo que iba a pasar, y Bill Gates lo decía desde 2010, 2012, viene una pandemia, no tarda en llegar, va a haber tantos muertos, va a haber tantos infectados, y ellos ya lo sabían, y nosotros no, nosotros como si nada. Entonces sí me parece que la parte administrativa tiene más su chiste que la parte ingenieril, digo con todo el dolor de mi corazón, pero así es, ¿no? Y no está mal que les enseñen eso en las universidades privadas, es parte de, nos hace más que nos lo enseñen en las universidades públicas. Claro, un socio, mi socio ahorita, con el que estoy trabajando actualmente, cuando nos conoció nos dijo, es que para tener una mesa, una mesa necesita cuatro patas, ¿no? Cuando nos conoció nos dijo, es que ustedes tienen muy firme la parte operativa, yo te aprezo la parte financiera, la parte de ventas, y en el momento lo tomas, y como fue una, cuando lo conocimos fue un momento de crisis, es que dijimos, es que esto se está poniendo difícil, necesitamos ayuda, ¿no? Y dijeron, sí, es que ustedes con su trabajo logran ciertas cosas que nosotros no podemos, pero se ve que ustedes tienen carencia en esta parte, esto es para... Otro socio también dice, necesitamos las dos partes del billete, ¿no? Las cuatro patas de la mesa, las dos partes del billete, como lo quieras ver, hay que, y eso es un consejo que sí, que sí doy abiertamente, hay que pedir ayuda. Sí, sí, sí. Entonces el ego gana. Sí, hay que aceptar que, pues uno no es experto en todo, a lo mejor sabes bien de la parte técnica, a lo mejor sabes bien de la parte administrativa, y tú habrás escuchado historias de empresas que se empecinan a no tener una buena parte técnica, a no pagarla porque obviamente siempre tiene un costo, y pues así les va también, ¿no? O sea, sí, está las dos partes. Yo conozco empresas que contratan de todo, menos ingenieros de adveres, menos ingenieros con experiencia porque esos son los caros. Entonces a la mera hora que les llegan las auditorías, a la mera hora de que hay un problema, pues no hay quien resuelva los detalles, y pues es un problema para todos, ¿no? No sé si solo México sea así o todo el mundo, pero bueno, quiero pensar que nada más somos los mexicanos. Pues sí, sí, de este lado, pues como realmente mi camino todo ha sido de emprendimiento, creo que afortunadamente no me ha tocado estar en una situación así, en la que vea yo una empresa, pero lo que sí me ha tocado es ir a la parte de mantenimiento en empresas grandes, y de repente, otra vez es el ego, ¿no? Tú llegas y dices, no, es que van a requerir retos técnicos fuertísimos, como las automatizaciones innovadoras, y no, realmente tú dices que cualquier ingeniero que tenga nociones de esto lo podría resolver así, ya salgo con estos detalles, y te das cuenta que muchas veces la gente ahí está menos capacitada, precisamente por este rollo de costos a lo mejor, o por etcétera, y gracias a Dios se nos da trabajo, pero sí es lamentable de repente verlo, ¿no? Sí, 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 de hecho lo comentaba con Iván Ríos, que estuvo hace poco, en el que yo le decía, yo conozco empresas que se dedican a armar circuitos impresos, y pues tú te imaginarías ver estudiantes de ingeniería, pasantes de ingeniería, o sea, ingenieros ahí trabajando, ¿no? Y es lo que menos hay, es lo que menos tienen, son muchachas que les pagan el salario mínimo, y son las que están armando las tarjetas, y pues yo, en su momento, pues me quedé de a seis y pregunté, oiga ingeniero, ¿y por qué? Pues porque el estudiante de ingeniería conoce de componentes, luego se le pegan, se los lleva a su casa, conoce de proyectos, luego de aquí se toman las ideas y las van a hacer por otro lado, y las muchachas, no, las muchachas están muy agradecidas que les enseñemos a hacer este tipo de cosas, no, va a ser muy raro que se puedan ir a trabajar de lo mismo en otro lado, porque pues no tienen la capacitación que se necesita, entonces pues aquí las tenemos, lo único que hacemos pues es cambiarlas de lugar cada cierto tiempo, para que no estén platicando entre ellas, y ese es todo el problema. Sí, 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 me ha tocado verlo, justamente. Sí, así es, pero bueno, vamos a ir a mi batería de preguntas, esto ya lo dijimos, pero pues para los que no están desde el principio, se los repetimos, ¿de qué institución egresaste y cuál es tu carrera? Ah, soy ingeniero mecatónico de la Universidad del Valle de México. Perfecto, platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera, y después si realmente se trataba de eso. Pues yo pensé que en mi carrera iba realmente a aprender a hacer robots, sí aprendí, pero nada más como una tercera parte la aprendí en la carrera. Yo pensé que iba a haber mucha automatización, así como cuando ves comerciales de Pesto y todo esto, y realmente ves muchas más cosas, todas útiles, todas buenas, pero sí te empapan a grosso modo. Yo pensé que iba a ser como Tony Stark. No, 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 eso, pues no, nada más en las películas. Ahora, ¿fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente, o tuviste que capacitarte en otras cosas? Híjole, yo creo que el conocimiento que tienes en la escuela probablemente sí es suficiente para conseguir un trabajo, no en el trabajo que yo quería, no en el área que yo quería, y ese tipo de trabajo se obtiene con más experiencia, que obtienes ya sea de autodidacta, que para eso sirven mucho los concursos, los proyectos aparte, y por otro lado, por las relaciones que vas teniendo, cómo te va llevando el camino. Definitivamente la escuela es muy buena base, pero para un trabajo realmente donde eres creativo y donde creas, sí requieres un poquito más, pero te lo va llevando el mismo, tu mismo camino te va llevando. Perfecto. Esta es buena. ¿Qué tan importante consideras el promedio escolar? Yo creo que es bueno si tienes beca, yo creo que es bueno si tienes papás exigentes, y siempre es bueno porque refleja una cierta disciplina. Yo no salí con excelencia, tampoco salí muy mal, pero creo que lo más importante es qué te llevas, qué te llevas tú. Obviamente hay niveles, hay mínimos indispensables, pero creo que no hay que obsesionarse con el 10, porque a veces uno desmotiva. Yo creo que más bien es un tema de qué pones en práctica, lo agarras, lo procesas, y qué realmente estás aplicando, qué realmente sales de la escuela sabiendo y no solamente memorizando, eso opino. ¿Y como empleador? Como empleador, yo creo que, por lo menos yo cuando he conocido gente, es más en la práctica donde se ve la evaluación, que solamente en las credenciales. Conoces a gente muy disciplinada, que para ciertos trabajos es muy bueno, pero cuando requieres gente que trabaja a bajo presión, que trabaja de forma creativa, que tiene que resolver problemas, generalmente es por otro lado la evaluación. Perfecto. ¿Cuál fue tu materia favorita? Híjole, yo creo que estoy en termodinámica, y máquinas y mecanismos. No porque particularmente fuera demasiado interesante, pero fue un reto, y me sigo acordando de eso, y me sirve todos los días todavía, entonces me quedaré con esas. Con esas. ¿Y la que menos te gustaba? Híjole, tendría que ser alguna de las, sello de las que te meten así como, por ejemplo, identidad de imagen, si me gusta, estaba padre y todo, pero no, no me entraba, o sea, era, como estás en mil proyectos y mil cosas, decías que estoy perdiendo un poquito mi tiempo aquí, hoy las valoro más, chicos, vistanse bien, también tienen que proyectar una buena imagen, para vender espacio a todos, pero en la carrera, sí me daban mucha flojera. Sí, son de esas cosas que al final del día, sí son importantes, ¿no? Ya cuando estás afuera, es importante, pues no andar tan fachoso como nosotros ahorita, pero, pero en ese momento no nos interesa, o sea, diciendo la verdad no nos interesa. Sí, sí. ¿Qué tan importantes son las matemáticas? Híjole, yo creo que sí son muy importantes, puedes hacer muchas cosas de peeling, hay cosas que sí puedes llegar a hacer, ya conozco, más o menos sé que, por ejemplo, en valores, en electrónica, ¿no? Ah, pues esto lleva esta resistencia, o en la mecánica, ¿no? Ah, pues con uno de media aguanta, pero finalmente ya cuando te quieres meter en algo serio, o que tienes que hacer una certificación, o que tienes que ahorrar impostos, necesitas una justificación matemática, y ahí sí, o sea, ahí te puedes atorar, entonces, de que las vas a usar, las vas a usar, y son importantes. Sí, 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 de hecho, algo que platicábamos hace poco, ¿no? Oiga, pues es que está muy caro el PSB, y si la haces un poquito más chiquita, es menos superficie, y obviamente cada milímetro que le quites, ya te baja el precio, le baja el peso al paquete de tarjetas que vas a tener, entonces, va a salir más barato, y son cosas, pues muy básicas, ¿no? yo me gusta decir que hay que hacer las pases con las matemáticas, no se trata de decir, ay sí, son mega importantes, voy a poderme estudiar todos los libros del mundo, no, no, hacer las pases con las matemáticas, aceptar que son importantes, que las ocupamos en todo, en todo momento, y como emprendedor, pues tú sabes que, o son impuestos, o son costos, o son precios, o es material usado, cada gramo de soldadura perdida, pues se convierte en un kilo al final del año, y el kilo es carísimo, entonces todo eso es importante, ¿no? Aplica en todos los procesos de una empresa, y pues no hay que olvidarnos de ello. Claro, claro. ¿Qué es lo menos agradable que te ha pasado en la ingeniería? Lo menos agradable, híjole, pues yo creo que tendría que ser, este proceso en el que, me abstraje tanto en lo que hacía, que se me olvidó, si te olvida familia, si te olvida, que la novia, si te olvida tú, este, a lo mejor, no va tanto por ahí la pregunta, pero como esto va a refirir mucho a estudiantes, el enfocar tu vida solamente a estar metido en la computadora todo el día, te puede traer experiencias muy desagradables, yo llegué a pesar de 125 kilos en la carrera, cuestiones de salud muy desagradables, y pues tus relaciones personales y tu personalidad puede llevarte, entonces, pues a lo mejor, podría ser eso, llevar una vida más equilibrada sería, me olvidé de vivir, dice la canción, andale, si, no, y de hecho, ya como, pues como, como emprendedor, como, como empleado, también hay que darnos cuenta que como empleado, pues tampoco hay que clavarse, no, o sea, los problemas del trabajo son el trabajo, y cuando te vas a tu casa, los dejas en el trabajo, y, y ya, no, hay que encontrar como que le equilibren, en todas partes, y, y bien lo dijiste hace rato, el, el, la ceguera de taller, también la tuviste, y, y fue muy parecido, no, entonces, si fue, es, es feo, que tan importante son la ortografía, la gramática, la redacción en, en el emprendimiento, es muy importante, y, lo sufro, porque de repente, se me van, se me van, fue de este tipo de cosas, que en la primaria, secundaria, dije, pues esto, pues lo voy a pensar, lo voy a hacer, no, no tengo excelente ortografía, yo me veo forzado constantemente, a estar buscando mis palabras, a tener que redactar, así dos, tres veces, caligrafía, y ortografía, muy importantes, no lo dejen, sí, contratos, correos electrónicos, a personas importantes, reportes, manuales de usuario, o sea, todo, en todo, en todo, no hay que olvidarlo, no hay que dejarlo, hay que hacer las paces, con la redacción, y la ortografía, también, para que no, está para hablar, sí, sí, para hablar, para platicar, cuando te haya tocado dar una conferencia de tu producto, pues, ni modo, hay que aventársela, no, y hasta para hablar, por ejemplo, lo vas a hablar con un cliente, o con cierta parte de otra empresa, luego, los ingenieros nos tachan mucho, de que somos muy cuadrados, de que somos muy, la forma de expresarse escrita o hablada, es importante poder hablarle con, a todos, con todo, sí, sí, no, y, fíjate que el problema más grande, que creo que tenemos, es que vamos al grano, o sea, vamos a, a lo que es, no, 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 si nos preguntan algo, no vamos a platicar la historia, de lo que pasó, nada más vamos a, sí, no, pasó esto, y ya, no, pero, pues, yo me he dado cuenta, que las personas que tienen más labia, que tienen más carisma, pues, hablan más, o sea, son bien parlanchines, y no los callas, y llaman la atención, y son el centro de atención de, de todos lados, y, y uno como ingeniero dice, bueno, pues, es que eso a mí no me interesa, o sea, perdón, pues, no me importa, el que hagan su show, y yo, deja, saco mi computadora, y sigo trabajando, no, o sea, si somos, pero al final del día, el que vende es él, o sea, casi siempre eso es lo que pasa, el que vende es el que está hablando, el que hace los cuates, el que hace amigos, el que se entera, eh, cómo es la mamá, y la esposa, y la hija, y la abuelita, y el papá, y de repente tú le preguntas algo, y en lugar de decirte cosas técnicas, que pidió el cliente, dice, no, pues, es que me comentó que su mamá, y su abuelita, y su cumpleaños, ay, ya me invitaron al cumpleaños, pero querías vender, bueno, sí, pero si me invitan al cumpleaños, es que ya me gané su confianza, va a ser más probable que vendamos, a que este, a que no, no, no hayamos hecho toda esa talacha, y si, ya lo, te pones a pensar, si dices, ah, pues sí, es cierto, verdad, es muy, muy importante, pues, platicar con, con la gente, y eso como ingeniero, honestamente, si me preguntas a mí, pues, es más, tú me conoces, ¿cuándo me has visto hablar de más, más que ahorita que traigo el otro chip de, para hacer esto que estamos haciendo? No, sí, te estoy conociendo otra faceta, completamente diferente, no. Si dices, pero es, lo que yo digo es, si voy a dar una conferencia, me tengo que poner el chip del conferencista, no tengo que traer el chip del, del ingeniero, porque si traigo el chip del ingeniero, pues nada más voy a dar, leerles los datasheets, les voy a decir que estuvo bien padre, y que soy bien fregón haciendo los proyectos, y no voy a vender nada, no voy a ofrecerles nada, y no les voy a dejar nada, entonces, pues nos tenemos que cambiar el chip, y, pues hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? Exacto, exacto. Nuestra siguiente pregunta, ¿qué tan importantes son los idiomas? Muy, muy, yo la verdad no me he desarrollado tanto en ese, en esa área, empecé a estudiar por ejemplo alemán, y teniendo la expectativa de irme a Alemania, no se me hizo, y no lo practico, el inglés fundamental, así como, ni siquiera, de dudarse un segundo, ¿no? Y la carrera que estudié, yo creo hoy en día, hoy en día, pues me llama la atención el chino, siento que se viene fuerte, si no es que ya, este, pero sí, importantísimo, porque no solamente para, o sea, no solamente te vas a poder comunicar por correo, con alguien de otro país, de repente ya cuando, te toca conocerlos, o cuando te toca ya, un trato más directo, de, de una relación, es importantísimo, el idioma es una barrera fuertísima, ¿no? Por mucho traductor que haya, por mucho necesitas, y si no sabes inglés, que es así como lo mínimo, pues sí estás en problemas, sobre todo en una carrera como la nuestra, donde todo está en inglés, y muchas veces las traducciones son pésimas, importantísimo. Sí, sí, así es, y como tú dices, si vas a China, y vas a las ferias de tecnología, pues mínimo inglés, y ya, pero va a ser, te van a hablar con inglés chino, ¿no? O sea, y es así como que medio complicado, y sería muchísimo más sencillo para ti, para ellos, decir, a ver, platíquenme, y que tú les entiendas en su idioma natal, y va a ser muchísimo más sencillo, y lo mismo, vas a ganar su confianza, y tú puedes a lo mejor confiar, o más o menos en ellos, dependiendo de lo que te digan, pero sí, eso es muy importante. Ahora, vamos a regresar, no somos 15 años en el tiempo, unos 10 años, ¿qué le dirías a tu yo, de hace 10 años, de 15 años, sobre qué idioma tiene que estudiar, para ahorita tener más éxito, que se le abran más puertas, ¿qué idiomas te recomendarías estudiar? Híjole, pues voy sabiendo lo que sé, y estando en el camino en el que estoy, el chino, 100%, sobre todo por el tiempo que tarda uno, en aprenderlo bien, ¿no? Nada más para entenderlo, no para hablarlo, ni para escribirlo, eso es otra pachanga. Pero por mi camino, o sea, realmente yo creo que depende, el que cada quien lleve, tengo conocidos que han estudiado, portugués, alemán, y están hoy impuestos estratégicos, importantes, en empresas grandes, pero porque su camino fue, más de coordinación administrativa, teniendo la noción de un ingeniero, y de saber cómo se hacen las cosas, están en un puesto diferente. Hoy por hoy, si pudiera aprender otro idioma, quizás sería el chino, el alemán todavía, todavía me gustaría, y el inglés dejarlo a la perfección, ya no para un aspecto técnico, sino para un aspecto de relacionarme con otro tipo de personas, tenerlo así con un acento y una pronunciación perfectas. Yo creo que para 10 años es un buen reto, haciendo todo lo demás. Bueno, pero tome en consideración, que así como lo dices, y como recomendación, para nuestros amigos, que nos están escuchando, tienen que aprender inglés, antes de salir de la carrera, o sea, técnicamente, la recomendación es, vas a aprender inglés, a lo mejor empezando en el bachillerato, para que ya cuando salgas de la carrera, tu inglés sea perfecto, y ya lo tengas practicado, y lo tengas listo, y cuando te pregunten, cuánto de idioma inglés sabes, pues tú puedas decir más del 90%, esa en lo particular sería mi recomendación, porque si sales de la carrera, y lo quieres aprender, pues pelas, porque tienes que trabajar, ya tienes otras responsabilidades, entonces, ya se vuelve, poco menos que imposible. Claro, incluso hasta para la carrera, es muy importante tener inglés, bueno, según por mi experiencia, si no lo hubiera tenido, la carrera hubiera sido muy diferente. Sí, 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 los mismos data, toda la información nueva, pues viene en inglés, entonces, pues, la recomendación es esa, antes de terminar la carrera, ya tienes que traer el inglés listo, ya, como vanidad, pues, otro idioma, ¿no? ¿Qué otros, qué lenguajes de programación, recomiendas aprender? Híjole, pues depende de qué te quieras enfocar, a mí me gusta mucho, para los microcontroladores, pues me gusta Python, estoy maravillado con Java, particularmente, porque yo, como no me formé en esa parte, ahorita me estoy viendo obligado, por no decir otra cosa, a meterme, a hacer una interfaz web, que trabajar con algún servidor, que con, esto de Amazon Web Services, me gusta mucho, pues, JavaScript para mí fue muy fácil, porque pasas de un lenguaje, pues, realmente, no de bajo nivel, pero medio a uno más alto, como JavaScript, y es transparente, ¿no? Ya ubicas todos los elementos, y te da la oportunidad de trabajar en varias partes de tu código, sin tener que andar cambiando, a mí me gusta, hay mucha gente que le desagrada, yo, para poder hacer rápido, me gusta JavaScript, y, pues, pues depende en qué área te quieras, este, especializar, yo creo que sería el lenguaje que, que estarías escogiendo, sobre todo por esto de las aplicaciones móviles, que es para iOS, que es para Android, hay cosas que, por lo que entiendo, sí, es más fácil, ya ubicar en cierto lenguaje en particular, cosas más pequeñas, ¿no? Otra vez, depende de donde te quieras enfocar. Sí, sí, pero la base, C y Java, pues, es muy buena, no, Fyton, que ahorita está pegando mucho, también es, es muy buena, y, y la otra, así como los, los lenguajes, los idiomas, pues los lenguajes, no te puedes limitar a uno, ¿no? Dos, tres, los que se te atraviesen, y así, y pues los tienes que aprender y manejar lo mejor que puedas para cuando sea necesario, ¿no? Claro, sí. ¿Qué es lo que, qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral? Híjole, a lo mejor vas a tener choteado, pero la experiencia, ya sé que, que es, este, muy odiado de este tipo de personas que dicen, no, pues es que para el puesto necesito tres años de experiencia y tú vas a irme de la carrera y no tienes nada. Yo creo que sí puedes tener experiencia en la carrera, no necesariamente experiencia curricular, así de, trabajé tanto tiempo aquí o tuve este curso, pero depende de cómo te vendas, tu experiencia cuenta, y cuenta mucho, ¿no? Porque a lo mejor vas a decir, bueno, es que desarrollé este proyecto y nunca tuvo éxito, caso personal, ¿no? Pero ya cuando lo sabes entender, dices, bueno, es que desarrollé este proyecto y entiendo las ventajas, desventajas, lo que se debe de hacer y no. Y si lo sabes vender, es muy valioso, tu experiencia es oro molido, ¿no? El tema es no irse con la pinta de, no, pues fallé y, y bajé, ¿no? Pero sí, la experiencia en todas las facetas que existen. Sí, sí, como lo mencionas, pues es tomar tu proyecto escolar o tus proyectos escolares y ver qué fue lo que aprendiste con eso, ¿no? Al final del día es experiencia. Y, pues, es muy, muy importante para, para llegar a un trabajo y que tú les platiques qué fue lo que hiciste y que te tomen en cuenta para esas, para lo que necesitan. Algo que me gusta repetir mucho es, tenemos que, desde el principio de la carrera, ver la receta del éxito. ¿Cuál es la receta del éxito? Ve a las bolsas de trabajo, revisa qué, revisa qué están pidiendo, si te piden experiencia de cómo conseguirla en esa área. En la bolsa de trabajo va a estar el trabajo de tus sueños. En algún momento. pues, el trabajo de tus sueños tiene requisitos. Léelos, ve, capacítate. Si la escuela no te lo da, pues, búscalo y, y adelante, ¿no? Nuestra siguiente pregunta es, todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo de nuestra carrera, ¿cuál es el tuyo? Tenemos un qué, perdón. El mejor trabajo de nuestra carrera, el que tú digas, este es el trabajo que yo quiero, que me veo a futuro. Uf, pues, es que como ya estoy leado de querer emprender mi mejor trabajo ahorita, es en el que quiero tener mi trabajo que me da dinero, y quiero tener mi trabajo de científico loco, en el que puedo, tengo capital para invertir, puedo desarrollar, puedo hacer ideas, puedo hacer estudios de mercado, y inventar, ¿no? Ese sería mi trabajo ideal. Y yo de viejito me veo de verdad como científico loco, teniendo mi laboratorio así, lo que hicimos. pero pues obviamente necesitas lana, ¿no? Entonces, por hoy mi trabajo ideal es en el que puedo invertir mi conocimiento, me permita seguirme desarrollando, y se venda. Y se venda, y te lo paguen, ¿no? Porque una cosa es ofrecerlo, y otra que te lo paguen. Claro. Regresamos al principio, nos platicaste que, bueno, no querías hacer algunas cosas con mecatrónico, pero, ¿qué fue lo que realmente te, te dijo, o te hizo pensar que la mecatrónica era lo que, lo que querías para el futuro? Híjole, pues que realmente yo era de los, de los niños que desamaban sus juguetes, y que quería, llegaba así con mi, mi abuelito, me acuerdo, él, él fue en físico matemático, pero le metió a, él tenía sus bulbos, así electrónica de la vieja escuela, y varias cosas, y le decía, abuelito, ¿cómo hago este aparato, ¿no? Híjole, y ya medio me explicaba la teoría, pero pues en la práctica era muy complicado, y yo me imaginaba haciéndome un carrito que trepaba a las paredes, etcétera, y vas creciendo, vas viendo los juguetes, los aparatos, y dices, bueno, es que cómo funcionan, entonces, siempre como tuve la curiosidad, desarmé prácticamente todo lo que había en mi casa, y recogí basura de la calle, de los aparatos descompuestos, siempre como que supe para dónde iba, ¿no? Quiero saber cómo funcionan las cosas, y quiero usarlo para hacer cosas nuevas, esa base, ¿no? Sí, la mecatrónica, para todos los que desarmábamos cosas, bueno, era la electrónica, ya después llegó la mecatrónica, y fue lo que escogimos, bueno, en mi caso todavía no había, pero es muy parecida, como empleador, ¿qué es lo que buscas en una persona? ¿Cuál es el perfil que sabes que funciona mejor para la industria, para tu industria, para lo que haces? Bueno, para el giro en el que estoy, yo creo que, como hablamos hace rato, la parte de trabajar bajo presión, y la resolución de problemas, ¿no? Porque como dices tú, la técnica se puede aprender, eso es cierto, pero cuando encuentras a una persona de mente cerrada, cuando no está dispuesto a salir de su hora de confort, cuando no está dispuesto a dar un paso más, o capacitarse en otras cosas, pues tienes un problema, ¿no? Y realmente sí puedes hacer evaluaciones, estudias el pensamiento crítico que puede tener una persona, así te va a poner un problema de la vida real, que no siempre se encuentra en los libros, y a ver, tú dime cómo lo resolverías, sino esa facilidad de brincar de una cosa a otra, o esa flexibilidad o falta de ego, es lo que a lo mejor se busca más. Obviamente, pues ciertas capacidades básicas, cierto conocimiento en la teoría, pues para que no vayas a, porque luego es hasta peligroso, ¿no? Sí, 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 y yo ahí diría, no es que sea falta de ego, sino más como humildad, no en el sentido de pobreza, sino humildad de aceptar de que a lo mejor eres bueno, pero no tan bueno para el problema que tienes enfrente, ¿no? Y entonces es cuando tienes que aceptar que tienes que aprender más cosas de las que sabes en este momento, y ya, ¿no? Lo que decíamos, que seas capacitable, o sea, muchas veces no es tan importante que lo sepas todo, porque tú sabes que es imposible, pero sí es importante que seas capacitable, y eso es lo que se valora mucho en todas las empresas. Sí, porque obviamente la empresa va a querer invertir en ti, como persona, ¿no? Vas a decir, este es el perfil inicial, pero a ti te voy a llevar para acá, y en unos años, o tanto tiempo, vas a estar dirigiendo, vas a estar haciendo, porque es lo que le combina a la empresa, ¿no? Realmente va a invertir en una persona que se adapte al perfil de la empresa, y que desempeñe su trabajo cada vez mejor, y si encuentras una persona demasiado rígida, pues no, eso no es posible. Sí, no, no, eso no funciona. Nuestra última pregunta, ¿en algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudié esta carrera? Pues nada más por mis gustos personales. Ha habido muchos momentos en los que he dicho, híjole, ¿por qué no fui financiero? Pero, pero realmente por, por, por como soy, digo, agradezco mucho estudiar lo que estudio, oigo, haber estudiado lo que estudié, perdón, y hacer lo que hago, pues por esa satisfacción que tengo, ¿no? Es algo muy personal el hecho de decir, ay, hoy aprendí algo nuevo, hoy conocí esto que no conocía, y aparte lo apliqué y resolví algo, ¿no? Es muy personal. Sí, 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 y ingeniería es tan chistoso que, que puedes decir, hoy aprendí esto, y que no se lo puedas comentar a nadie porque no te va a entender. Sí, no tengo amigos, sí, sí, ¿por qué no tengo amigos que, que sepan de esto, ¿no? Porque, ¿a quién le platico? Pero bueno, es, es parte de, ¿no? A veces el conocimiento que, que hay en ingeniería es tan especializado, que pues, solamente tú lo entiendes, y solamente tú te das cuenta, y a lo mejor algún hindú, algún chino en otro lado del mundo te va a entender, pero, este, pues, no, no es tan común. Pero pues, mi estimado Juan Carlos, ha sido un gusto tenerte aquí como, como invitado, gracias por compartirnos tu experiencia, todo lo que, pues, gran parte de lo que te ha pasado, y me gustaría que le mandaras un consejo, un mensaje a los chavos que están en el bochilato, que están iniciando la carrera, a los que van a terminar la carrera, obviamente lo que, lo que tú quieras, y con eso cerramos la transmisión. Ok, antes que nada, el gusto es todo mío, de verdad, fue un placer estar en este espacio. Mi consejo, como realmente mi crecimiento se vio muy fortalecido por mis maestros, todos estos maestros llegaron en diferentes momentos, todos en el momento justo, mi consejo sería, no tengan miedo de pedir ayuda, ¿no? porque de repente pueden encontrar más de lo que estaban buscando, de repente uno se enfrasca mucho en sacar las cosas, y hay veces que, no, no está mal, no está mal admitir, no sé, o no pude, porque al rato vas a poder, pero si pides ayuda, de repente puedes, se te puede abrir el panorama enormemente, ese sería mi consejo para todos. Pues, perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias, muchísimas gracias amigos, y pues nos vemos en la siguiente edición. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, estén muy bien. Adiós.